Amigas de España Directo, hoy vamos a cocinar guiso express. Y ese guiso maravilloso va a ser mi versión express de las patatas a la riojana. En este bote tengo los dedos de agua, a los que les voy a echar unas semillitas de comino, un toque de sal, una hojita de laurel, y unos cuantos tomates secos cortados en trocitos chiquititos, un chorrito de vino blanco, un buen chorrazo de aceite de oliva virgen extra, un puñado de tomatitos cherry, una cucharadita de pimentón ahumado de la vera, una buena cucharada de pasta de tomate concentrado. Y atentos porque este punto es muy importante, ahora vas a meter la patata, tiene que ser patata rat o patata nueva baby, pequeñita. Esta patata es una patata muy fácil de cocinar y que tiene la piel súper blandita. Las vas a cortar en trocitos más o menos de este tamaño y vas a pinchar un poquito la piel. Ponle otro toquecito de sal y agítalo bien. Prueba la mezcla. Tiene que estar perfecta de sal y justo llegado a este punto vas a coger un chorizo fresco, esto también es importante, lo vas a cortar en trocitos no muy grandes. Lo metes dentro, lo cierras bien, vuelves a agitar, que se mezcle todo y cuando lo tengas vas a abrir un poquito la tapa y lo vas a meter al microondas, potencia máxima durante más o menos 8 o 10 minutos. Papito, méteme esto al microondas, anda. Han pasado 10 minutos de reloj, ten cuidado porque está súper caliente, cierra bien el frasco, muévelo un poquito, ojo porque como está muy caliente puede salpicar, lo abres. Es tremendo. Lo vas a coger y lo sirves. Es bestial. Y para terminar de darle el toque bestial y crujiente, vas a coger unas cortecitas de cerdo y se las vas a poner por encima. Esto y una piparra vasca en vinagre encima y lo tienes. Patatas a la riojana Express Gipsy Style. Está bestial. Es tremendo. Es tremendo.